Ya estamos en Honduras para que nos entregues las cosas que nos quitaste, tienes 48 horas para entregarla, es el mensaje que un comando de narcotraficantes mexicanos le envió a un mafioso hondureño identificado como Ricardo Manuel Rodríguez López alias Brock, quien les habría robado un cargamento de una narcoavioneta el pasado 26 de enero, sin embargo, la avioneta fue incautada por las autoridades un día después. Pero sin el cargamento. Es decir la avioneta ya estaba vacía. Alguien ya se había llevado la merga, como le dicen en el argot criminal. En el video que fue difundido por el canal 5 de la televisión hondureña, señalan que ya llegaron a Centroamérica, y lo amenazaron con entregar al gobierno de Honduras fotografías, audios y videos de las narcoavionetas que ha recibido, así como de sus supuestos negocios con Juan Antonio Hernández, alias Tony hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Este mensaje es para Ricardo Manuel Rodríguez López alias Brock, ya estamos en Honduras, para que nos entregues las cosas que nos quitaste, de la avioneta que recibiste. La deslevan al ancho el 26 de enero. La avioneta. Tienes 48 horas para entregarla. De lo contrario vamos a iniciar la cacería de ti y de tu gente. También vamos a entregarle al gobierno hondureño audios, videos, fotos de las avionetas que has recibido. También tu relación con las avionetas que le recibías a Tony Hernández, el hermano de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Ya lo sabes, tienes 48 horas para entregarla. Para entregar la carga que nos pertenece. ¡Cierra para adelante! ¡Cierra! ¡Cierra! De acuerdo con medios de Honduras, los hombres que aparecen en el video, son integrantes del cártel de la nueva generación del Mencho, en alusión al cártel Jalisco Nueva Generación, ya que en otro video que también fue difundido por medios hondureños, el vocero del mismo advierte, con la gente de Don Mencho nadie se mete acompañado de varios insultos. Te damos 24 horas para que te retractes de lo que dijiste Jantier, pinche pedazo de mierda, con la gente de Don Mencho nadie se mete hijo de puta. Los videos fueron finalizados a nivel nacional, encendiendo las alarmas que el territorio hondureño en los próximos días podría ser un campo de batalla de miembros de carteles del narcotráfico internacional, publicó el portal La Tribuna Honduras. Al respecto, la Policía Nacional de Honduras indicó estar al tanto de los videos y no desestimarlos, al tiempo que comenzó una investigación para confirmar o desvirtuar la veracidad de las grabaciones. Los poderosos y armados grupos criminales de México cada vez se internan más en Honduras y sus operaciones los están llevando a confrontarse con sus pares nacionales, especialmente por el control del comercio de drogas. La lucha por las drogas y otras riñas internas hacen que los carteles de las drogas envíen a sus grupos armados al país para recuperar o castigar a los jefes locales del narcotráfico, informó el portal Proceso Digital. Según afirma el medio antes referido, los grupos criminales que aparecen en ambos videos, son integrantes del cártel de Nemesio o ceguera Cervantes el Mencho. Honduras es una de las principales plataformas del contrabando de drogas por aire y por mar de Colombia y Venezuela hacia México y Estados Unidos, vía Centroamérica.